Volvamos nuevamente al vivo de todo Salta Noticias. Van a ingresar personas. Van a ingresar, ¿cuál es la situación? No puede decir cuál es la situación de estas personas. Están ingresando. Algunos dicen 70 personas, otros dicen 80 personas. ¿Qué necesidad de taparme vos, policía? Bueno, ahí, acá. Señor, no me golpeen, por favor. No la ha golpeado, no la ha golpeado. No, no, por favor. Estamos trabajando, señores, estamos trabajando. ¿Sí? Bien, ahí estamos mostrando las imágenes, lo que está pasando acá en vivo y en directo desde el hotel Nuevo Premier, acá en Avenida San Martín y Jujuy. ¿Sí? Recién acaban de ingresar personas con traje de bioseguridad. Ahí ustedes pueden ver. Recién acaban de ingresar tres personas con el traje de bioseguridad al hotel. Todo salta noticias, todas las voces transmitiendo en vivo y en directo de lo que está pasando acá en el hotel Nuevo Premier, ubicado en Avenida San Martín y Jujuy. Seguimos mostrando de que hay tres personas. Tres personas con traje de bioseguridad adentro del hotel. Recién acaban de ingresar tres personas con traje de bioseguridad acá en el hotel Nuevo Premier. Recién acaban de ingresar tres personas con traje de bioseguridad adentro del hotel. ¿No te dejaron trabajar? No, no quiero hablar porque siempre lo vimos con la policía de San Martín. Hay un colega, un fotógrafo colega, que es molesto porque hubo un empuje entre el fotógrafo y un policía. Le dejaron sacar fotos para después de nuevo informar de lo que está pasando acá. Ahora, familiares se están haciendo presentes afuera del hotel. Hay familiares afuera del hotel. Todo salta noticias, todas las voces transmitiendo en vivo y en directo de lo que está pasando acá en el hotel Nuevo Premier. Ya hay familiares de las personas que están adentro de este hotel. Más de 70 personas que piden que le den una respuesta, que le den el resultado del hisopado. Ahí estábamos mostrando. Familiares que se están comunicando con las personas que están adentro para ver por qué tomaron esta decisión. Pueden dejar sus comentarios. Recién ingresaron, vuelvo a repetir. Tres personas con traje de bioseguridad. Acá en el hotel Nuevo Premier ubicado en Avenida San Martín y Avenida Jujuy. Más de 70 personas piden que le den los resultados del hisopado. Piden que le den una respuesta de por qué le sigan teniendo en este lugar. Están con sus valijas, están con su maleta, están con sus bolsos. Porque quieren ya retirarse de este lugar. Dicen que ya cumplieron con el protocolo. Ellos dicen que están más de 14 días. Algunos tienen 17 días, otros 16 días. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Si hay algunos familiares, siguen llegando vehículos familiares de estas personas que están adentro del hotel. La mayoría se están comunicando con los familiares. Hemos hablado con Gala, una salteña que está adentro de este edificio. Y nos contó de la situación que están viviendo. Y ya se quieren retirar. Algunos pusieron carteles afuera o en la parte de... Para ingresar al... El ingreso por Avenida Jujuy. Pusieron algunos carteles. Ahí ustedes pueden ver los carteles que pusieron. Dos personas ya se fueron con el resultado y el resto... Otro de los carteles dicen que queremos hacer valer nuestro derecho. Exigimos nuestra libertad. Hay niños y adultos mayores. Nosotros o no somos delincuentes, dice. Ya cumplimos la cuarentena. Llevamos 17 días. Ahí podemos ver que hay niños. ¿Qué pasó con nuestros hisopados? Dice otro cartel. Hay niños adentro de este hotel. Ahí los pueden ver. ¿Ustedes pudieron ver? Ellos quieren que les den una respuesta, una solución. Ahí ven los... Se quieren ir. Hacen señas de que se quieren ir. Ahí ustedes pueden ver los bolsos. ¿Cómo están preparados los bolsos? La señora dice, soy diabética. ¿De qué lugar viene, señora? Bueno, ahí... Ahí la señora nos dice que es diabética, que quiere ya salir del lugar, que ya se pasó dos días. Es decir, que ella ya está hace 16 días. Por eso se quiere retirar de este lugar. Le hicieron el hisopado, pero no le dieron los resultados. Y es por eso la pregunta de ellos, ¿no? ¿De qué pasa con sus resultados? ¿Por qué se fueron dos personas? ¿Y por qué ellos siguen adentro? ¿Por qué ellos siguen adentro del lugar? Se fueron dos personas. ¿Qué es lo que está pasando? Todo Salta Noticias. Todas las voces. Todas las voces. Todas las voces. Todas las voces. Gracias.